Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartida ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte. Que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Un estadio imponente, ideal para un partido de estas características. El público se pone en pie ante el himno nacional de Portugal. Vaya, ha sido impresionante. Seguro que este también lo es. Vaya, ha sido impresionante. El encuentro ideal para cualquiera, incluidos los aficionados neutrales. Sí, en cierto modo da pena de que se trate de ser un amistoso. Pero al mismo tiempo, esto podría alentar a los jugadores a mostrarse más expresivos, ya que los técnicos pueden aprovechar para poner a prueba nuevos sistemas, nuevas tácticas. Es lo bonito de los amistosos. En cierto modo, podríamos hablar de un partido de entrenamiento previo a la próxima gran cita de cada conjunto. Como le dejen libre seguramente a Macon Goloj. Me lo has quitado de la boca. ¡De gol! Lo censo. Pueden tener una buena ocasión. Ahora que tiene el balón puede crear... ¡Gran intento! ¡Entró! ¡Entró! ¡Gol! Los jugadores de este partido fue de 71.649. Consigue conectar el pase. Decide jugarla atrás. ¡La Utero Martínez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Felma la jugada tal y como esperaba! ¡Intenta colarla! ¡Ahí está Messi! ¡Ah! ¡Jugada, gol, gol! ¡Y suma! ¡Y sigue! ¡Gol! Una diferencia de tres goles. Se antoja insalvable. Lo ha cancelado. Bernardo Silva. De gol. Interesante balón. Balón en la... ¡Lo intenta! ¡Lo ha metido! Solo hay un equipo sobre el terreno de juego. Mucha autoridad. Si siguen así, serán favoritos. Pues se acabó. ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Gol tempranero siempre suele ser decisivo y les ha puesto el partido de cara. En ese momento han dominado al rival y el marcador sin problemas. La gente empieza a marcharse del estadio y nosotros también. Antes de nada, gracias Julio por tu compañía. Lo mismo digo. Un placer trabajar contigo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.